Ojo para aquellos menores y mayores que les gusta hacer bromas a 911, porque ahora sí los van a estar buscando y ya los están buscando. Rocio Corona Nakamura, diputada local, nos platica sobre la aprobación de ya esta... ¿ya es una ley? Buenos días a toda la auditoria en esta mañana, un poco fría. Decirles que ya pasó el filtro de la Comisión de Puntos Constitucionales, se aprobó por unanimidad y que se dio primera lectura el martes pasado y sigue su cauce normal. Yo espero que en este mismo año se pueda aprobar. Es una iniciativa que presentó el diputado Augusto Valencia y que coincidimos en ella. Porque si vemos nosotros los datos, es alarmante el número de llamadas a la línea telefónica de emergencia 911 de las que se han recibido de enero a junio del 2017, de un total de 4.208.667, el 89% de ellas son llamadas falsas o improcedentes. Y de esos 4 millones, únicamente proceden un 11%, estamos hablando alrededor de 462 mil. Por eso es importante que reformáramos nosotros el código penal para que ya fuera delito. Y los teléfonos de emergencia no son un juego. La mala utilización del teléfono de emergencia con una llamada falsa, abusiva, insultante, amenazadora o jocosa, será delito. Una broma o una mentira los puede llevar a la cárcel. Y pues a los ociosos que busquen otra forma de perder y hacer perder el tiempo, jugar con el número de emergencias no es una travesura, es un crimen, es jugar con la vida de otras personas. Además, quiero compartir, Trini, que ya en otros estados del país ya está legislado al respecto, en donde así lo contempla San Luis Potosí, Quintana Roo, Coahuila de Zaragoza y Veracruz. Y lo que nosotros estamos proponiendo que se establezca es que prisión, cárcel, de tres meses a tres años, y además tendrán que pagar una multa que oscilará desde los 3,774 pesos hasta los 75,490 pesos. A ver, venga, responsabilidades, porque muchas veces son menores de edad. ¿Quién será responsable de esa llamada? Aquí es importante señalar que la Fiscalía General, a través de la Policía Cibernética, tendrá un papel fundamental y prioritario para ubicar de dónde salió esa llamada. Si fue de un teléfono celular o de un teléfono establecido de casa, y quién es él, el propietario o el usuario, porque sobre él va a recaer estas sanciones. En el caso concreto de los menores de edad, recordemos que no compete la aplicabilidad del Código Penal, menores de 18 años, por lo que se procederá a la aplicabilidad de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en lo que se establece en el artículo 155, que bien puede ser una medida no privativa de libertad o una medida privativa restrictiva de la libertad. La primera de ellas puede ir desde una amonestación, un apercibimiento, prestación de servicios a favor de la comunidad, prohibición de volver a utilizar, en este caso, el celular o el teléfono de tu casa, porque fue de donde se originó el hecho delictivo. Tendrá que no estar solo, siempre tendrá que tener una libertad asistida una persona con él, o más drástico, medidas más fuertes que va desde la estancia domiciliaria, o sea, no podrá salir para nada el menor de edad de su casa, o internamiento, entrada y salida a los centros de internamiento para menores, lo que antes era el tutelar de menores, o... Que sigue siendo el tutelar, pues, porque no tenemos otro espacio. Así es. No hay otro, tiene que ser ese. Así es. Entonces, en el caso de los menores, con esta reforma, sí tiene su alcance y tiene su sanción correspondiente, por lo que es importante, pues, hacer conciencia de ello. Y alguien diría, pues, es un número elevado los que hacen llamadas falsas, o sea, este, 4 millones 208 mil, ¿cómo le va a hacer la policía cibernética? No se va a dar abasto. Mira, Trini, con los primeros que se caigan, serán escarmiento y ejemplo para que nadie más lo vuelva a repetir. Ahora sí, conejillo de indias, anímese a ver si usted quiere ser de los primeros que pongan precisamente la muestra de que ahora sí, es que, ¿cuántos años tienen los teléfonos de emergencia en nuestro país? O sea, ¿cuánto nos hemos tardado en regular esto? Desde que yo recuerde toda la vida, ahorita es el 911, antes era el 066, o sea, ha variado los números de llamadas de emergencia, siempre han existido, pero, pues, se pierde tiempo, dinero y esfuerzo. ¿De qué va a depender la aplicabilidad del monto o los años de cárcel o el internamiento en tu casa? Va a depender de la movilización que tenga que llevar a cabo para atender esa llamada de emergencia. Por ejemplo, no es que me tienen aquí secuestrado y en ese momento me dicen que me van a matar, necesito un operativo porque aquí hay encapuchados, no sé, exagerar la nota, la mentira. Entonces, obviamente, pues, implica una movilización policíaca importante, trascendental, y esto, pues, es recursos que se están dando a una situación que no es verdadera y que se está llevando a cabo algo que no debe de pasar, que no debe de suceder. Tenemos que ser mucho, muy responsables con estas llamadas, que se hagan cuando verdaderamente se necesite y, pues, también hay los extremos, bromas, ¿no?, que por estar llamando, que piden pizza, que se avientan algún chiste, pues, esos minutos pueden ser aprovechados para que otra gente que sí tiene efectivamente un estado de emergencia, pues, tenga que ser atendido oportunamente. ¿Qué pasa con los adultos? ¿Entran en la misma lista de castigos que mencionó? En el caso de los adultos, ahí sí, como en el caso de los mayores de 18 años de edad, pues, se aplica el código penal, que serían de los famosos tres meses mínimo y máximo los tres años. Y además de ir a la cárcel, pues, la sanción que acabo de mencionar, los 3,774 hasta los 75,490 pesos. Híjole. Pues, ¿cuándo tendríamos ya esta ley y sobre todo las herramientas, porque tiene que haber parámetros, identificar muy bien en dónde entra mi castigo, dónde... ¿eso quién lo va a elaborar? Eso va a ser a criterio que vaya a establecer el juez de acuerdo a la situación, a las circunstancias en que se hayan presentado las condiciones y como haya requerido una atención, que haya habido la necesidad, pues, de hacer una gran movilización de servidores públicos o de atención médica. Muy bien. ¿Para cuándo, entonces? Si ya está... Yo espero que pueda ya esto salir ya adelante. Si no en este año, en el mes de enero, febrero, hay consenso de todos los grupos parlamentarios. Es urgente, es necesario y es prioritario. Ahora, se está acabando el tiempo en el año legislativo. Ustedes salen de vacaciones ya pronto. Todos los funcionarios públicos comenzarán a dejar de elaborar. ¿Tienen pendientes cuántas iniciativas para poder salir de vacaciones? Bueno, tenemos varias... Primero que nada, el presupuesto de egresos. Correcto. ¿En qué se va a gastar? Que tiene que salir antes de que concluya el año. Y además, vienen los nombramientos de todo el sistema estatal anticorrupción, el fiscal anticorrupción, el auditor, los órganos internos de control y, por último, los magistrados, en este caso, del Tribunal de Justicia Administrativa, por lo que los próximos días van a ser muy intensos y bastante trabajo. Tenemos en puerta también la reforma constitucional al Poder Judicial, la ley estatal de salud de varias reformas que se han presentado por parte de grupos parlamentarios, la ley del notariado y más lo que se acumule, porque es bastante el trabajo. Hemos avanzado. Afortunadamente, hay una comunicación muy estrecha y estamos conscientes que hay una agenda legislativa que tenemos que respetar. Entonces, ¿no se van de vacaciones si no tienen el sistema configurado, el sistema estatal anticorrupción en cuanto a nombramientos? 15 de diciembre. 15 de diciembre. El día de ayer comienza ya a ejercerse esta nueva ley de obra pública, la ley antimoches, la prueba del Congreso de Jalisco. Se remite a la minuta al titular del Poder Ejecutivo para su promulgación, firma y publicación y entrará en vigor 120 días después de que sea publicada esta reforma, que es importante, trascendental. Se amarran las manos para que no se den a diestra y siniestra este tipo de situaciones. La adjudicación directa tendrá que ser por sorteo. Se habla de la presencia de un testigo, del Ojo Ciudadano, de un testigo social especializado que va a participar desde que se publique la convocatoria, licitación, adjudicación. Posteriormente, el Ojo Ciudadano estará presente en la Contraloría Social con la presencia de los vecinos donde se va a realizar la obra, que tienen que ser de tres a cinco personas. Es una ley muy novedosa y que yo creo que es vanguardia nacional en este tema tan sensible a la sociedad. Y en una caja de cristal, toda obra pública. Toda obra pública. No estamos hablando nada más de puentes, carreteras. Estamos hablando hasta de un edificio de ocho pisos de departamentos, por ejemplo. Todo lo que realice el gobierno tendrá que sujetarse a las nuevas reglas en donde habrá un comité integrado por tres ciudadanos y tres servidores públicos. Los ciudadanos serán el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, la Cámara de la Industria de la Construcción y por parte del gobierno, la CIOP, la CEPAF, o sea, la Secretaría de Finanzas y Administración Pública y, por último, la Contraloría del Estado. Este es un gran avance que ya se tiene. Se le da prioridad a las constructoras locales. El único requisito es que tengan cuando menos tres años de antigüedad y que tengan experiencia en el trabajo que van a realizar. Entonces, lo que hemos escuchado es que, por ejemplo, los constructores están de acuerdo con esta nueva ley. Les gustó a la iniciativa privada. ¿Cómo quedó conformada esta nueva ley? ¿Es muy probable que el Ejecutivo pida o envíe modificaciones al legislativo? El escuchar para legislar, Trini, ha sido nuestra principal premisa. Fue construida con los consensos de todos, de todos los involucrados, no más los diputados, sino también estuvo presente el gobierno del Estado y las constructoras efectivamente. Y yo estoy segura que valió la pena la espera. Se hizo un producto legislativo acabado, perfectible, pero en este momento creo que es lo que se pudo avanzar más con el consenso de todos. Muy bien. Impacta también a los privados. Yo insisto, no solamente la obra pública ejercida por gobierno, sino también aquella autorización que da a un gobierno para que se haga una obra que tiene que ver con el interés particular privado. Efectivamente, si hay abusos y excesos por parte de los particulares y participan en un moche, tiene la sanción del particular. Bueno, que no sean nada más esas sanciones de que con dos mil, tres mil, ocho mil pesos se acaba la irregularidad de una obra. Ojalá que sea obra así, que nos podamos organizar todos como ciudadanos y como autoridad. Muchísimas gracias, diputada. Muchas gracias. 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 Vámonos a la pausa y más en Revista Jalisco. Quédense con nosotros.